Ya empezó la política sucia, o como dicen los dirty politics, cara a las elecciones en los distintos estados de México. Y en Nuevo León empezó con todo. Cuando hay gobiernos que toman medidas populistas, aunque no sean las mejores económicamente para el país o para el gobierno que representan, pero son lo que la gente quiere, están en lo correcto. Esta semana estuvo en boca de unos tantos el video que sacó el candidato a la gubernatura de la coalición Va fuerte por Nuevo León del PRI y PRD, Adrián de la Garza. En el video que pronto se volvió viral, de la Garza exhibió a su contrincante Clara Luz Flores, candidata de Morena al gobierno de Nuevo León al mostrar una conversación que tuvo con el líder de la secta Nexium, Keith Ranier, quien apenas el año pasado fue sentenciado a 120 años de prisión por tráfico sexual, lavado de dinero, entre otras cosas. Apenas salió el video con la candidata de Ranier y ardió Troya. El día de ayer recibí un archivo videográfico que pone en evidencia la relación directa y personal de la candidata de Morena, Clara Luz Flores, con Keith Ranier, líder de la secta Nexium. Las lenguas empezaron a hablar. Y vaya que hablaron, porque desde que le dictaron sentencia al supuesto gurú de autoayuda en octubre del año pasado, ni pío del tema. Aquí en México, claro. Y ni se diga los neoloneses que sabemos que hay unos tantos de renombre que no solo conversaron con Ranier o tomaron uno que otro curso, sino que formaron parte de su harem de esclavas sexuales. O díganme, ¿quién se acordaba de la secta de Ranier? Nadie. Y les digo algo, el tema de los cursos que tomó Clara Luz en Nexium se sabía desde 2017. The Frank Report, uno de los sitios que habla de la secta y sus seguidores, lo publicó en ese entonces. Ah, pero ahora son elecciones y hay que sacarlo. Entre más sucio, mejor. No tengo nada que ocultar. Mi error fue participar en un curso de superación personal. Con pena, acepto mi falta. Pero a diferencia tuya, Adrián, yo no cometí ningún delito. Cuando las autoridades de Estados Unidos dieron carpetazo al juicio en Nueva York con la sentencia de Ranier y la de algunos de sus cómplices, a unos tantos políticos y empresarios mexicanos les convenía borrar todo y dar por cerrado el controvertido tema en el que Ranier logró infiltrarse en el sistema político y empresarial de México. Pero mientras que en México el gobierno y la sociedad prefirieron hush and don't tell por razones más que obvias, en Estados Unidos se desató una ola de confesiones públicas del círculo más íntimo de Ranier. Y ahí no había método alguno para callar a las víctimas del gurú pecador. Todo documentado en los canales estadounidenses de paga, HBO y Starz. Con mexicanas y mexicanos besando la mejilla de Ranier. Y en close-up, sin Blu-rayo. En ambas series, Emiliano Salinas juega un papel principal. Y es que si nos vamos a poner a analizar qué políticos o hijos de políticos salieron involucrados en NXIVM, pues les tengo una noticia. Hay de todos los colores. Tricolores, albiazules y guindas. Desde Emiliano Salinas hasta Ana Cristina Fox. De todo. Aunque existe una clara diferencia. Por ejemplo, se presume que Ana Cristina solo tomó un curso, mientras que Emiliano presuntamente adquirió un rol principal con Ranier. Presuntos cursos, presuntos cómplices. Como dicen, solo Dios sabrá. Lo que sí hay que aceptar es que hay de involucramiento a involucramiento. Es diferente tomar un curso de supuesta autoayuda a alimentar las fechorías del gran pecador Ranier. ¿O no? Porque en tomar el curso cabe el beneficio de la duda. Si se los vendieron de una forma y al final no fue lo que les vendieron. O si no sabían bien a bien el trasfondo del grupo de superación personal. Pero en el ser presunto cómplice no hay de dos sopas. Es ser presunto cómplice y nada más. En días pasados, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, también fue señalado como miembro de la secta. Delgado aseguró que en la búsqueda de su desarrollo personal y profesional había asistido a diversos seminarios y programas de capacitación en distintas instituciones académicas públicas y privadas. Aunque se presume que Delgado formó parte la sociedad de protectores, un grupo con tintes misóginos dentro de Nexium conformado solamente por hombres. Verdades a medias o no, de alguna forma estos políticos e hijos de políticos presuntamente están involucrados con Nexium. Algunos como estudiantes, otros como pilares fundamentales de Nexium. Ahí está la clara diferencia. Aunque a los ciudadanos nos encanta el morbo político. Se dice que de los 18 mil estudiantes de todo el mundo que se registraban en cursos de Nexium, la mitad de ellos venían de México, entre ellos dichos políticos. Hoy hablo de esto porque no hay nada nuevo en esta guerra sucia. En el video que expone Adrián sobre Clara. Hasta donde yo sé, tomar un curso de supuesta autoayuda no es un delito. Pero nos encanta el tema porque no podemos creer como unos tantos cayeron en las redes de Ranier. Pero ojo, no nos distraigamos de lo verdaderamente importante. La sociedad debe enfocarse en las estrategias y planes de los candidatos y no en el pan y el circo. Cuidado en caer en el juego político de los predios de Mina contra Nexium. Porque de esa, ¿quién sabe quién saldrá perdiendo? Ya no sé qué es peor pecado. Si el haber creído en un supuesto gurú de autoayuda o el sacar un video con el afán de ensuciar una imagen. Lo que sí sé es que como ciudadanos debemos quitarnos la tierra de los dirty politics. Porque si no, seremos víctimas de los dimes y diretes tal cual revista de espectáculos. En el He Said, She Said. ¿O no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!